Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con el análisis de 363 episodios. ¿Pueden suscribirse a mi canal antes de comenzar a ver el vídeo? Seher y Zuhal caminando juntos. Genial todavía no sabe nada. Sigue entablando amistad con Zuhal. Yaman no sabe eso. Mientras Seher y Zuhal caminan, un hombre con un perro se les acerca. Zuhal le da una señal a Seher sin hacerle sentir, el hombre trae al perro hacia ti. Seher de repente está muy asustada. Zuhal consuela deshonestamente a la ciudad. Seher estaba muy asustado. Para Zuhal Seher, yo también le tengo miedo a los perros, pero exageraste, me pregunto si esto te recuerda algo del pasado, ella quiere saber de él. Zuhal le pregunta persistentemente a Seher si el perro solía atacarte, Seher dice que no lo recuerdo pero que los ladridos del perro me pusieron muy nervioso. Zuhal quería que el amante recordara algo del pasado. Seher vuelve a casa. Tan pronto como Seher llega a casa, pregunta por Yaman. Compró un postre turco llamado Kadayif para Seher Yaman y lo iba a sorprender. Pero Seher aún no podía deshacerse del perro. Perro Seher le tenía mucho miedo al perro. Seher hizo el postre, en ese momento Yaman se acercó a ella. Seher le dijo a Yaman si te hice una pequeña sorpresa. Yaman dijo gracias a Seher. Realmente fue una sorpresa. No me lo esperaba. Pero lo importante para mí no es Kadayif, lo importante para mí eres tú. Dijo que eres el que siempre puede hacerme feliz. Le pedí algo a Yaman Seher cuando estaba en el hospital. Tenías que decir algo por mí. Te esforzaste tanto te esforzaste tanto. Pero no pudiste. Seher tenía mucha curiosidad y preguntó en el hospital, ¿qué te dije? Yaman comienza a contar sobre Seher. A veces las personas sienten cosas así pero no pueden decirlo, les da vergüenza. Dijiste que me amabas me lo dijiste por primera vez por eso era tan importante. Yaman lo miró a los ojos fríos y le dijo te amo, Seher se avergonzó de nuevo. Seher fue a su habitación y comenzó a pensar. La psicóloga le dijo, no reprimas tus emociones, vívelas al máximo. Seher recordó lo que le habían dicho. Seher fue a la cocina, recordó el momento en que el perro le volvió a ladrar en la cocina, volvió a tener mucho miedo. Seher salió apresuradamente de la casa. Seher fue al psicólogo. Describió el momento en que el psicólogo le tuvo miedo al perro. Seher le dijo al psicólogo que me parece recordar un recuerdo del pasado. Vi un perro ladrando y una mano olvidada este es un recuerdo de mí antes de perder la memoria. El psicólogo le dijo a Seher que esas cosas pueden pasar, no pienses demasiado en eso. El psicólogo le preguntó a Seher cómo va la tarea de la confesión, no lo mencionaste para nada. Seher le dijo al psicólogo que puedo admitir algunas cosas por ahora. Mientras salía de la habitación del psicólogo, Seher se encontró con Zual. Zual le preguntó a Seher por qué había venido. Seher dijo, algunas cosas de los viejos tiempos aparecieron en mi mente después de encontrarme con el perro mientras caminaba contigo. Zual estaba muy feliz de escuchar esto porque su plan estaba funcionando. Zual preguntó, ¿qué recuerdas? Recuerdo vagamente el amanecer pero fue tan aterrador que había un perro agresivo como si me fuera a destrozar. Si me dejaban es como si todavía pudiera escucharlos llorar. También había una mano sosteniendo su correa, pero no sé de quién es la mano. Todavía estaba recordando esto y temblando de miedo. Zual tuvo la oportunidad que quería. Zual quería que Seher recordara algo. Los planes de Zual ahora se estaban haciendo realidad lentamente. Yaman Seher estaba esperando afuera. Seher y Yaman se fueron a casa y decidieron ver una película. Yaman le dijo a Seher, me gustan todas las películas que veo contigo. 363 episodios terminaron así. Yaman te voy a Sally. Yaman.